¡Hey que rollo banda de tu zona gamer! Hoy les traigo un vídeo de review de los juegos físicos que yo poseo hasta el momento y los que no he logrado vender que estamos viendo en pantalla el juego se llama Death Jam Vendetta, es un juego para Gamecube, como pueden ver es un juego de lucha libre pero este es especial con raperos, ya sé, pinche juego raro pero para mí me divierte, está muy chingón bueno pues ahí en el videito de arriba lo grabé con mi celular, ahí son más o menos mis cosas las que tengo y pues este juego está chingo a la neta, no sé por qué no lo he vendido pero ahí está otro juego que también tengo es el Sonic Mega Collection, este juego trae creo que 7 juegos que son del 1 al 3 y luego los de Pinball, uno de Robotnik, uno de Coninocles y pues es una chingonada la neta estos juegos yo me los pasaba jugando en el Sega Genesis de mi primo de Arkashat y jugamos con Machine y trae muchos recuerdos y además son 7 juegos este juego lo hemos pasado pocas veces, está muy difícil la verdad, no sé si ustedes han jugado juegos de Sonic pero está difícil para mí, como pueden ver lo tengo casi completo, creo que este no venía con manual no venía sellado cuando lo compré, según yo no trae manual porque trae los manuales digitales cada jueguito y esa caja rara pues es el Metroid Prime, es el primero no tengo la caja de ese juego ya que se lo cambié a Kirk creo o se lo compré no me acuerdo y el Kirk ya había desmadrado en la caja y nada más le quedó esa caja así sin nada, sin plástico ni nada Metroid Prime, creo que no debo describir este juego, es una chingonada, pueden verlo aquí abajo todo, todo está chingo en este juego, la historia, la jugabilidad, los gráficos, todo, la neta y este juego cuál es el que no puede faltar para un multiplayer, Super Smash Bros. Millie las retitas, las retitas de Millie, creo que un Gamecube sin Millie no es Gamecube y si no han jugado a Millie no han tenido infancia, bueno, pues al menos no creo que no lo hayan jugado a menos el de 64 o el del Wii, pero no manches, si no han jugado a Smash, péguense un tiro la neta este otro juego lo acabo de conseguir, Mega Man, Anniversary Collection, 10 juegos en 1 y si 10 juegos en 1, la única queja que le puedo tener a este juego es de que están intercambiados los botones A y B disparas con uno y saltas con el otro y es incómodo y no lo puedes modificar y eso es lo que me cagó, pero no manches son 10 juegos no los he pasado, pretendo pasar el 2, que es este que están viendo en el video creo que es el más sencillito, me han dicho, los conocedores me han dicho que es el más sencillo para poder pasarlo con mis habilidades un poco troncas, un poco vaca y a ver si puedo pasarlo, ahorita todavía está en planes, ah perdón, acá en el video de arriba se me olvidó enseñarles que también lo tengo completo su manual, su disquito, es el blanco con azul ahí disculpen la calidad de la cámara, es un celular de 2 megapíxeles para la cámara está un poquito chafón y ahora sí con el video que estaban viendo, con el juego que estaban viendo anteriormente Mega Man X Collection, creo que este es de los que más amo es el de los pocos que puedo en realidad pasar a alguno vienen del 1 al 6, del X al X6 y un juego más que es de carros que se tiene que desbloquear este que están viendo en pantalla es el X, Mega Man X no sé si alguna vez lo han visto, al menos que lo juegue con Duxati o no sé, alguien de esos chingón en el juego este no es este, no es el Master Quest es el de Legion of Zelda Collector Edition igual, no tenía la caja, conseguí esa caja y se la puse a ver si puedo hacer el cambio con la verdadera caja pues este juego igual, no tiene presentación trae un chingo de juegos, trae videos, trae un demo de Wind Waker de 20 minutos, trae el de Anzalda 1, el 2, el Ocarina y el Mayor of the Mask pueden ver que este juego, el Mayor of the Mask es uno de mis logros, conseguí todas las máscaras ¿qué más conseguí? bueno, todo el desmadre, nomás lo que me faltó es conseguir los tres corazones completos uy, cuánto tiempo tardé para pasar este juego en verdad, vacaciones, todas las unas vacaciones de invierno las logré, lo logré completar así como yo lo quería todas las unas vacaciones de invierno que fueron como dos meses pero no sé, no sé en qué año, ya no me acuerdo los otros juegos físicos que poseo de la consola de Wii es el Metal Slug Anthology, ya han visto gameplays en mi canal tengo pasado, creo que es el X o el 3 bueno, no me acuerdo uno de esos dos lo tengo pasado en modalidad difícil igual lo tengo completo el jueguito miren, para que conozcan el disco, es rojo y su manualito en el video de acá abajo están viendo el Metal Slug 1 el que creo que todo el mundo conoce se parecen todos bueno, tenía más juegos tenía... perdí unos días más pero los vendí porque necesitaba dinero ahí están viendo mi control de Gamecube mi sillón donde estoy todo el día echado pinche por diacero y vamos a agarrar un poquito más de juegos de Wii este otro juego es el Guitar Hero Warriors of Rock compré el bundle, ahí están viendo mi guitarra compré el bundle de guitarra y juego acá abajo pueden ver mis marcadores que creo que no los van a alcanzar a ver igual está completo el disco trae su manual y todo ese pedo esa guitarra me encanta me encanta, me encanta yo toco el bajo por cierto no me gusta tocar guitarra Resident Evil 4 Wii Edition para muchos la mejor versión de Resident Evil 4 ¿por qué? porque incluso puedes usar control de Gamecube y yo lo estoy usando en este momento para los que digan que no se puede y si se puede porque hay muchos que me han dicho que no se puede igual el juego está completo tiene su manual y tiene una quebrada arriba eso no me gustó porque se me cayó una vez este juego lo he pasado infinidad de veces ya no sé ni cuántas veces lo he pasado la verdad este otro juego igual no puede faltar este les cuento fue mi primer juego y tiene un ceguito ahí porque es de las versiones nuevas este este fue mi primer juego para Wii ah y otro que se me olvidó pues el Wii Sports se me olvidó grabarlo ahí lo tengo también porque lo tengo aparte este este fue el primer juego que pedí que me compraran yo di el dinero ya me lo trajo mi papá del paso el paso Texas y este pues fue el primero que me consiguió y obviamente yo lo quería un Smash para una consola de Nintendo no puede faltar las retitas con los compas y todo ese pedo imagínense el nuevo Smash creo que el online el online ya va a estar chingón ahora sí ahora sí se van a poder jugar las retas bien no como en el Brawl eh Call of Duty Black Ops el primer juego de shooters que me metió en este pedo de los de los Call of Duty la historia la pasé y me quedé anonadado ahí anda ahí anda como comencé a jugar este como comencé a jugar Call of Duty en uno de los videos de aniversario creo que en el número número 3 número 3 del aniversario del clan bro y le estoy poniendo acá abajo un poquito de la de la historia que es que me gustó mucho esa parte como se ve se ve bien vergotas The Legend of Zelda Twilight Princess mmm exquisito hermoso chingón este a diferencia del Gamecube que también lo tenía pero lo vendí este este es el único Zelda que he completado en realidad al 100% todo 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 al 100% fantasmas bichos corazones botellas máximas capacidades todo 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 al 100% orgullosote es el único y es otro juego que uff fue el último que compré y si este juego costaría 100 dólares yo los hubiera pagado así de vergas está el The Legend of Zelda Skyward Sword la neta es una chinganada neta si no has jugado juegalo a este juego y porque no lo has jugado te voy a dar un pinche spoiler te doy chance de que pauses el video y lo quites y te vayas a mi canal y te suscribas porque viene un pinche spoilerazo en este juego viene es la versión normal nada más trae el disco de las canciones de la sinfónica y el disco pues obviamente del juego y no que otro papelillo del 25 aniversario vaya se fueron a lo grande con este juegazo lo bueno que tardaron 5 años en hacer este juego cuánto tardaron un chingo de años ahí están los frutos spoiler bueno muchas gracias por un video ojalá les haya gustado ojalá no se haya molestado la calidad de la cámara este ahí pueden ver un poquito de cositas ahí van a ver a Jesus en 3, 2, 1 ya se fue un disco de vinilo en Van Halen un chingo de cosillas luego les hago con una cámara decente luego que haga ya mi cambio vayan a mi canal suscríbanse por favor aquí también a tu zona un saludo para todos nos vemos